Que ya no piensas en ti, que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas y te has vuelto lista Y sueñas con no soñar, que una vida en tu luz Por una canción sencilla, que es no más que una bandera Tan blanca como el corazón, que la de tu cuerpo venía Estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez, el cielo se está abriendo Y se abre bajo tus pies, y quiero que vendas conmigo A cualquier otra parte A cualquier otra parte A cualquier otra parte A cualquier otra parte ¿Por qué? Que no sabías decirme no Que vivo en pisos oscuros Y tengo dos mil razones Para olvidarme de todo Y no pensar más que en tu voz Contraría en tu luz Con una canción sencilla Tres rosas y una bandera Tres rosas y una bandera Tres rosas y una bandera Tan blanca como el corazón Que la de tu cuerpo venía Que la de tu cuerpo venía ¡Vaya Bolímpate es vosotros! Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez En que te está abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vendas conmigo A cualquier otra parte 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 ¡Vaya Bolímpate es vosotros! ¡Vaya Bolímpate es vosotros! ¡Vaya Bolímpate es vosotros! ¡Vaya Bolímpate!